¿Cómo podemos reconocer que estamos creciendo? Puesto que eres un ser que busca el crecimiento, tendrás una emoción positiva siempre que reconozcas que estás creciendo, y una emoción negativa cuando te estanques. Como verás no necesitas un reconocimiento consciente de los pensamientos e intenciones de tu perspectiva interior, pero tienes una comunicación. Todos los seres físicos se comunican con su ser interior a través de las emociones. Así, siempre que tu emoción es positiva, sabes que estás en armonía con tus intenciones internas. ¿Podemos segmentar la intencionalidad para acelerar nuestras manifestaciones? Cuando exponéis conscientemente vuestras intenciones, está más dentro de vuestro control consciente, lograr vuestros objetivos. La alternativa es no tomar ninguna decisión respecto a lo que queréis, y por consiguiente en vuestra confusión atraer un poco de todo, y al hacerlo, habrá cosas que os gustarán y cosas que no. La clave del proceso del segmento de la intencionalidad es que siempre atraes lo que quieres deliberadamente, ya no creas por defecto, ya no atraes lo que no quieres. Tu claridad es la que puede acelerar el proceso. Por supuesto, cuando mueves tierra de un lugar a otro, o cualquier otra cosa, estás creando físicamente, pero no accederás al poder del universo a menos que tus pensamientos despierten emociones. Cuando la emoción está presente, tanto si es positiva como negativa, es porque has accedido al poder del universo. Cuando realmente deseas algo, llega muy rápido. Cuando realmente no deseas algo, también te llega muy rápido. La idea del segmento de la intencionalidad es exponer tu pensamiento de lo que quieres, enfocarte en él con la máxima claridad, en este momento, para que puedas despertar la emoción. Meditaciones, talleres y los procesos del segmento de la intencionalidad. Meditar es un segmento en el que intentas acallar tu mecanismo de pensamiento consciente para sentir tu mundo interior. Es un momento para distraerse o desapegarse de lo físico, para poder sentir qué sucede más allá de este plano. Hay diferentes razones para este desapego, y es importante que cuando entres en ese segmento identifiques la razón. La finalidad en este segmento de la meditación puede ser sencillamente desapegarte del mundo que te confunde y molesta. Necesitas un tiempo para renovarte. Os animamos a meditar con la intención de que podáis abrir vuestro corredor para que realicéis la fusión del yo interior que existe en la dimensión interior con el yo físico consciente que mora en vuestro cuerpo físico. La meditación es apartar la atención del mundo físico consciente y sintonizar con el mundo interior. El proceso del taller es un segmento donde intentas pensar de manera específica y concisa en los detalles de lo que deseas y atraer claridad mediante la ley de la atracción. En otras palabras, quieres reflexionar sobre tu deseo de forma tan específica que invocas el poder del universo para acelerar tu creación. El taller es el momento en que guías tus pensamientos en la dirección de tu deseo específico, sintonizándolos en este momento con los deseos que la vida te ha ayudado a identificar. En tu mundo físico, no puedes tener una experiencia física sin que la hayas creado antes en el plano del pensamiento. Así, el taller es donde piensas deliberadamente y donde empiezas la atracción deliberada de lo que deseas. El proceso del segmento de la intencionalidad simplemente es reconocer que estás entrando en un segmento donde lo que pretendes es diferente de lo último que has hecho, y luego te detienes a identificar lo que deseas ahora. El segmento de la intencionalidad es el proceso mediante el cual eliminas los obstáculos principales para tu creación deliberada, como la influencia de otras personas que pueden tener diferentes intenciones a la de tus propios hábitos. El valor de ser feliz. Sois como imanes y vuestro estado de ánimo es vuestro punto de atracción. De modo que si estáis tristes, si pensáis en lo que no queréis, que es lo que os aportará el sentimiento de infelicidad, estaréis atrayendo más de lo que no queréis. Es muy importante ser feliz, porque solo siendo felices podéis atraer lo que deseáis, pero además también es el estado más natural del ser. Si no os permitís ser felices, os estáis alejando de quienes sois realmente. Cuando observáis que en este momento sois felices, identificad qué cosas son las que pueden estar influyendo en esa felicidad. Para muchas personas puede ser escuchar música que esté en armonía con el momento, para otras estar con su mascota, pasear, hacer el amor o jugar con un niño. A otras les puede inspirar leer un libro o hablar con un amigo que tenga el don de ayudarles a elevarse. Hay muchas formas. Es importante encontrar cosas que podáis utilizar para elevaros y conectar de inmediato con esa felicidad. Observad qué es lo que os ayuda a sentiros bien y recordadlo. Entonces, cuando os sintáis especialmente animados, utilizad ese objeto para conectar con vuestra felicidad. ¿Qué pasa cuando quienes me rodean son infelices? Puedes ser feliz solo cuando piensas en lo que quieres. Así, puedes ser feliz bajo todas las condiciones si tienes la suficiente claridad y fuerza para prestar atención solo a lo que deseas. Pero, ¿y si te ves obligado a estar de vez en cuando con algunas personas con las que tienes que decir o hacer cosas que no te gustan y todavía quieres complacerles porque te sientes culpable cuando no haces o eres lo que ellas quieren? Es cierto. Es más difícil seguir siendo feliz o positivo cuando estás rodeado de otras personas infelices o que quieren algo diferente de lo que quieres darles. Lo que hemos observado es que, aunque tengas una experiencia que dure solo 5 o 10 minutos y que lo que experimentes puede hacer desagradable o molesto, la mayor parte de tu emoción negativa no se produce durante los minutos que dura esa experiencia, sino durante las horas que le das vueltas al asunto en la cabeza después de que haya sucedido. En general, pasas mucho más tiempo pensando en la cosa negativa que ha sucedido que en el hecho cuando está sucediendo. La mayor parte de tu emoción negativa se podría eliminar si en esos momentos que estás solo te enfocaras en lo que quieres pensar ahora. Luego, en esos breves encuentros, en esas pequeñas partes de la experiencia de tu vida, donde realmente padeces el acoso de otro, tendrás mayor capacidad para no fijarte en él. Y con el tiempo, por la ley de la atracción, ya no atraerás esas experiencias, porque esos pensamientos ya no estarán activos en tu interior. Por supuesto, a medida que tu segmento de la intencionalidad se va definiendo y mejores en él, irás teniendo menos interrupciones. Has fomentado esas interrupciones por carecer del segmento de la intencionalidad en el pasado. Ahora, cuando empieces el día visualizando experiencias que fluyen libremente, ya habrás eliminado algunas de esas interrupciones. En cuanto al resto, puedes afrontarlas segmento a segmento, simplemente diciendo al comienzo de cada interrupción. Esto será breve, y no voy a dejar que se estropee mi línea de pensamiento. No voy a perder la inercia que he puesto en marcha. Me enfrentaré a esto con la mayor rapidez y eficacia, y seguiré con lo que estaba haciendo. ¿Puede el segmento de la intencionalidad expandir mi tiempo útil? Cuando tengáis más práctica con vuestro segmento de la intencionalidad, descubriréis que tendréis muchas más horas al día para hacer lo que os gusta. Muchas de las cosas que deseáis no se han manifestado porque no habéis sido bastante claros en vuestros pensamientos, y por eso no las habéis atraído. De modo que el segmento de la intencionalidad os proporcionará lo que estáis buscando en esta pregunta. Cuando tienes claro lo que deseas y no te contradices con pensamientos opuestos, permites que las leyes del universo hagan su trabajo, y no sientes que tengas que realizar tantas acciones para compensar los pensamientos inapropiados. Al ofrecer un pensamiento deliberado, alimentas el poder del universo, y necesitas mucho menos tiempo para conseguir muchas más cosas. ¿Por qué todas las personas no crean su vida deliberadamente? La mayoría crean sus experiencias por defecto, porque no entienden las leyes, no saben que tienen esas elecciones. Han llegado a creer en el destino o en la suerte. Dicen, esta es la realidad, así son las cosas, no entienden que pueden controlar su experiencia con sus pensamientos. Es como si estuvieran jugando a un juego del que no conocen las reglas, y se cansaran porque creyeran que no tienen control sobre ese juego. Es muy importante que dirijas tu atención consciente a lo que deseas. De lo contrario, puedes verte arrastrado por la influencia de las cosas que te rodean. Sufres el bombardeo de los estímulos de los pensamientos, y a menos que expongas claramente lo que te importa, puedes notar el estímulo del pensamiento de otro, que a lo mejor es irrelevante para ti. Si no sabes lo que quieres, es aconsejable que expongas tu intención. Quiero saber qué es lo que quiero. Cuando expones tu deseo, empiezas a atraer información, oportunidades y muchas cosas entre las que elegir, y desde ese repertorio de ideas que fluyen hacia ti, se te aclarará lo que realmente quieres. Gracias a la ley de la atracción, es más fácil observar las cosas que ya existen que elegir un pensamiento diferente. Cuando las personas observan lo que ya existe, la ley de la atracción trae más de lo mismo, y con el tiempo, la gente acaba creyendo que no tiene control sobre nada. A muchos se os ha enseñado que no podéis elegir, que no tenéis derecho a hacerlo, o que no sois aptos para saber lo que es apropiado para vosotros. Con el tiempo y con la práctica, os daréis cuenta de que vuestros sentimientos os indicarán si vuestra elección es apropiada, pues cuando elegís la dirección de vuestros pensamientos, de acuerdo con vuestra perspectiva más amplia, vuestra felicidad es la confirmación de que estos son correctos. ¿Tendríais algo que decirle a la persona que ni siquiera se plantea, quiero saber lo que quiero, y que de hecho dice, de momento no quiero nada, o me han enseñado que desear es malo, y se encuentra en una especie de estado inerte y apático? ¿No es el deseo de no desear, a fin de alcanzar un estado más elevado, también un deseo? Desear es el comienzo de toda creación deliberada, por lo tanto, si te niegas a permitirte desear, estás rechazando el control deliberado de tu experiencia de vivir. Sois seres físicos, pero tenéis una fuerza vital, una fuerza de energía, una fuerza de Dios, una fuerza de energía creativa, que fluye hacia vosotros desde vuestra dimensión interior. Vuestros médicos, a pesar de todos sus conocimientos, no saben mucho de ella. Saben que algunas personas la tienen y otras no, simplemente dicen, esta persona está muerta, no tiene fuerza vital. La fuerza vital creativa, llega a vosotros por vuestra proyección hacia aquello que dirigís la atención. En otras palabras, es el proceso mediante el cual, vuestro pensamiento atrae lo que deseáis. Cuanto más pensáis en lo que deseáis, más lo activa la ley de la atracción, y podéis sentir la fuerza de la inercia de vuestros pensamientos. Cuando no pensáis en lo que deseáis, o cuando sí lo hacéis, pero inmediatamente pensáis en su ausencia, estáis obstaculizando el impulso natural del pensamiento. Ese estado inerte y apático que estás describiendo, viene provocado por la constante ralentización de vuestro pensamiento debido a vuestras afirmaciones contradictorias. ¿Por qué la mayoría se conforma con tan poco? No es que no desees más, sino que te has convencido de que no puedes tener más. Por eso quieres evitar la decepción de querer algo y no conseguirlo. No es porque no lo quieras que no lo recibes, sino porque estás enfocando tu atención en no tenerlo. Siempre que quieres algo y dices, pero yo lo quería y no lo conseguí, tu atención se centra en la ausencia de lo que deseas, y por la ley, atraes no conseguirlo. Siempre que piensas en lo que deseas, estás entusiasmado, excitado y tienes una emoción positiva, pero cuando piensas en que no lo tienes, sientes una emoción negativa, decepción. La decepción que estás sintiendo es tu sistema de guía emocional que te dice, lo que estás pensando no es lo que deseas. Nosotros te diríamos que te permitas desear un poco, que pienses en lo que quieres, que sientas la emoción positiva que proviene del deseo y deja que desaparezca la decepción. Al pensar en lo que quieres, lo atraerás. Priorizar nuestras intenciones Aunque no seáis conscientes de todas vuestras intenciones en un momento dado, a menudo tenéis muchas otras que se refieren a ese momento en el tiempo. Por ejemplo, estás hablando con tu pareja y quieres que haya una comunicación clara. Quieres elevarte tú y que se eleve ella. Y puede que quieras influir en tu pareja para que desee lo mismo. Resumiendo, quieres armonía. Es importante que identifiques qué intenciones deseas cumplir antes, porque cuando das prioridad, prestas tu atención exclusiva a lo que es más importante, y cuando lo haces, infundes fuerza a la intención que más te importa. Por ejemplo, has empezado el día, pero no has identificado tus segmentos con claridad. Te has caído de la cama, como hacen un gran número de personas, y has pasado de una cosa a otra. Te has sometido a los impulsos y deseos ajenos, o has sucumbido a los de tus propios hábitos. Suena el teléfono. Tus hijos te piden esto y aquello. Tu pareja te acribilla a preguntas. No tienes nada claro, pero vas tirando a lo largo de un día que para la mayoría es bastante normal. Ahora estás en medio de una discusión en la que no has tenido tiempo para identificar lo que quieres, y digamos que no estás de acuerdo ni con tus hijos, ni con tu pareja, ni con nadie, no importa a quien sea. Sientes señales de alarma procedentes de tu ser interior. La emoción negativa aumenta por una serie de razones. Estás enfadado contigo mismo por estar en este embrollo sin tener las ideas claras, pero aparte de eso, estás triste porque no estás de acuerdo con lo que pretende otra persona, con lo que dice o desea. Si te detienes en ese segmento y te planteas qué es lo que quiero de esta situación, puede que te des cuenta de que tu intención predominante es sentir armonía, llevarte bien con tu esposa, hijos, etc. Es decir, tener una relación armoniosa es mucho más importante que ese asunto insignificante. Y cuando reconoces que la armonía es lo que más deseas, de pronto lo tienes claro. Tu emoción negativa desaparece y haces una afirmación como la que sigue. Espera, hablemos. No quiero discutir, puesto que eres mi mejor amiga. Quiero que reine la armonía. Quiero que seamos felices juntos. Cuando haces esta afirmación, desarmas a la otra persona. Le recuerdas que esa también es su principal intención. Ahora, desde tu nuevo enfoque de priorizar la intención que es la armonía, puedes tener una visión del tema menos importante que estáis tratando. A continuación, os daremos una afirmación que si la repetís al principio de todos los segmentos de vuestra experiencia de la vida, os será de gran ayuda. Al entrar en este segmento de esta experiencia de mi vida, mi intención es ver lo que quiero ver. Y lo que esta afirmación hará, cuando os relacionéis con los demás, es ayudaros a ver que queréis armonía, elevarles, exponer vuestra idea de forma clara y estimular su deseo con otro que sea afín al vuestro. ¿Han de ser muy detalladas mis intenciones creativas? Deben ser lo suficientemente precisas en vuestro pensamiento, tanto para precisar lo que deseáis, como para despertar una emoción positiva, pero no tanto como para que esos detalles os produzcan una emoción negativa. Cuando pretendéis algo vagamente, vuestro pensamiento no es lo bastante específico, y por consiguiente, lo bastante poderoso para invocar la fuerza del universo. Pero, por otra parte, también podéis excederos en los detalles antes de haber recopilado suficiente información. Resumiendo, si cuando sois específicos, ello desafía vuestras creencias, sentiréis una emoción negativa. De modo que sed específicos en vuestras emociones positivas, pero no tanto como para despertar una emoción negativa. ¿He de repetir regularmente las intenciones de mi segmento? No es necesario que os propongáis algo una y otra vez, aunque también es interesante reiterar aquello que es más importante para vosotros en algún momento del día. Una vez hayáis expuesto vuestra intención de seguridad y empecéis a sentiros seguros, estaréis en ese punto en que siempre atraeréis seguridad. En el momento en que no os sintáis seguros, será cuando deberéis exponer de nuevo vuestra intención de seguridad. ¿Pueden mis reacciones espontáneas obstaculizar el proceso del segmento de la intencionalidad? El segmento de la intencionalidad puede obstaculizar vuestra capacidad de reaccionar por defecto, pero reforzará la de reaccionar deliberadamente. La espontaneidad es maravillosa siempre que atraigáis lo que queréis, pero no lo es tanto cuando atraéis espontáneamente lo que no deseáis. Nosotros nunca sustituiríamos la creación deliberada por la creación espontánea por defecto, a ningún precio. El frágil equilibrio entre creencia y deseo Los dos aspectos de este equilibrio de la creación son desearlo y permitirlo. También podríais amarlo, desearlo y esperarlo, E incluso se podría decir pensar en ello y tener la expectativa de conseguirlo. El mejor escenario es desear algo y tener la creencia o la expectativa de conseguirlo. Eso es la creación en el mejor de sus casos. Si tu deseo no es muy fuerte, pero crees que puedes conseguir lo que te planteas, el equilibrio es completo y lo obtendrás. Si tu deseo es fuerte, pero dudas de tu capacidad para alcanzar tu meta, no tendrás éxito, al menos ahora, pues tendrás que sintonizar tu pensamiento de deseo con el de tu creencia. Quizás has estimulado un pensamiento de algo que no deseas, pero como has oído muchas veces que eso le sucede a otras personas, crees en la posibilidad de que te suceda a ti. De modo que tu deseo, aunque pequeño, de esa cosa no deseada, y tu creencia en la posibilidad, pueden convertirte en un perfecto candidato para pasar por esa experiencia. Cuanto más piensas en lo que deseas, más pruebas te dará la ley de la atracción hasta que creas en ello. Y cuando entiendes la ley de la atracción, lo cual es fácil porque siempre es coherente, y empiezas a dirigir deliberadamente tus pensamientos, se reafirmará tu creencia en tu capacidad de ser, hacer o tener lo que deseas. ¿Cuándo conduce al trabajo el segmento de la intencionalidad? Cuanta más atención prestéis a la idea a través del pensamiento, más responderá la ley de la atracción y más fuerza adquirirá el pensamiento. Cuando segmentáis vuestra intencionalidad e imagináis en vuestro taller creativo, empezáis a sentir la inspiración de actuar. La acción que procede de sentir inspiración es la que produce buenos resultados, pues estáis permitiendo que os guíen las leyes del universo. Si actuáis sin haber preparado deliberadamente esa acción, ésta probablemente os resulte mucho más dura, porque estáis intentando hacer que sucedan más cosas en este momento de lo que puede abarcar vuestra acción. Si piensas tu creación para que se manifieste y luego la sigues con una acción inspirada, te darás cuenta de que tu futuro está preparado esperándote a que llegues. Así podrás ofrecer tu acción para gozar del futuro de tu verdadero poder creativo en lugar de intentar usar incorrectamente tu acción para crear. Cuando hay muchas acciones diferentes que podemos realizar para lograr algo específico, ¿cómo podemos decidir, en último momento, cuál de esas posibles acciones es la mejor para nosotros? Al imaginaros realizando la acción en potencia y observando cómo os sentís mientras la imagináis. Si podéis elegir entre dos, visualizaros primero haciendo una y observad vuestros sentimientos. Luego visualizaros haciendo la otra y observad cómo os sentís. Sin embargo, vuestros sentimientos no estarán claros respecto a esa acción potencial si antes no habéis identificado vuestras intenciones y les habéis dado un orden de prioridad. Cuando lo hayáis hecho, será muy sencillo tomar la decisión de cuál será la acción más apropiada. Estaréis usando vuestro sistema de guía emocional. ¿Cuánto debo esperar para la manifestación? Cuando expones tu intención de tener algo y esperas conseguirlo, ese algo se pone en camino y empiezas a ver muchas señales. Ves a otras personas que han conseguido alguna cosa parecida, lo cual estimula tu deseo. Observas muchos otros aspectos de esa cosa en distintas direcciones. ¿Te das cuenta de que piensas en ello y sientes entusiasmo muchas veces al día? ¿Te sientes muy bien respecto a lo que quieres? Esas serán algunas de las señales de que lo que estás deseando, está llegando. Cuando entiendes que gran parte de tu esfuerzo creativo se gasta en definir lo que quieres y en sintonizar tus pensamientos con ese deseo, puede que te des cuenta de que la mayor parte del proceso creativo se produce en un plano vibratorio. Por consiguiente, tu creación puede estar casi completa, un 99%, antes de que tengas alguna prueba física de ello. Si recuerdas que la emoción positiva que sientes antes de tu creación también es una prueba de su progreso, podrás avanzar con rapidez y de manera estable hacia los resultados que deseas. ¿Puedo utilizar el segmento de la intencionalidad para co-crear? Cuanto mejor sea el trabajo que hayas hecho en tu segmento de la intencionalidad, más fuerza tendrán tus pensamientos sobre tu deseo y tu poder de influencia será más intenso. Cuando te relaciones con otras personas, te resultará más fácil captar la esencia de tu idea. También es muy útil que uses el proceso del segmento de la intencionalidad para evocar lo mejor de los demás. Si esperas que no sean serviciales o que no estén centrados en sus intenciones, eso es lo que atraerás de ellos. Mientras que si esperas que sean brillantes y serviciales, eso es lo que atraerás de ellos. Si has dedicado tiempo a hacer que tus pensamientos adquieran fuerza antes de vuestro encuentro físico, tendrás una co-creación mucho más satisfactoria para ti y para la otra persona. Si piensas en el resultado que deseas antes de iniciar la conversación, ya habrá generado un impulso que te ayudará a transmitir con mayor claridad lo que quieres. También es importante que reconozcas que al combinar pensamientos, ideas y experiencias, juntos tenéis el potencial de crear algo incluso aún mayor de lo que hubieras creado tú solo. Preparar tu expectativa positiva en colaboración con el otro te ayudará a adoptar una postura conciliadora con la claridad, la fuerza y el valor de la otra persona. En esta alineación de bienestar emocional, tu mente estará clara y propiciará claridad en la otra persona. Juntos, lograréis una co-creación maravillosa. Recuerda prestar muy poca atención a las cosas en las que no estáis de acuerdo y mucha a las que sí lo estáis. Esta es la resolución en todas las relaciones. El problema con la mayor parte de las relaciones es que siempre os fijáis en eso que no os gusta y es a lo que le prestáis más atención. Luego, por la ley de la atracción, reclamáis más de lo que no queréis. ¿Se puede tener prosperidad sin buscarla? Por ejemplo, una situación en que las personas quieren prosperidad pero no quieren trabajar o buscar un trabajo. ¿Qué sugerís para que puedan resolver este dilema? Han de considerar sus intenciones de forma separada. Si quieren prosperidad pero creen que ésta solo llega a través del trabajo, no podrán tenerla porque no están dispuestas a hacer la única cosa que creen que puede aportarles la prosperidad. Hasta que no se planteen la prosperidad sin asociarla al trabajo al que se están resistiendo, no podrán atraerla a sus vidas. Has planteado algo muy importante, lo que denominamos intenciones o creencias conflictivas. La solución es simplemente apartar la vista de lo conflictivo y ponerla en la esencia de lo que deseas. Si quieres prosperidad y crees que ésta requiere un arduo trabajo y estás dispuesto a realizarlo, no hay contradicción y alcanzarás un grado de prosperidad. Si quieres prosperidad y crees que conseguirla requiere un arduo trabajo pero tienes aversión a trabajar, existe una contradicción en tu pensamiento y no solo tendrás dificultades para realizar la acción sino que cuando la lleves a cabo no será muy productiva. Si quieres prosperidad, crees que te la mereces y esperas que llegue porque lo deseas, no hay contradicción en tu pensamiento y la prosperidad fluirá. Presta atención a cómo te sientes cuando emites pensamientos a fin de evitar los contradictorios. A medida que eliminas este tipo de pensamientos respecto a cualquier cosa que desees, eso que esperas llegará. La ley de la atracción lo traerá. Cuando llueven las ofertas de trabajo, diluvian. Pongamos el ejemplo de una persona que hace meses que no encuentra trabajo y en cuanto recibe una oferta que le gusta, de pronto recibe cuatro o cinco más a la vez. ¿Cuál puede ser la causa? La razón por la que el trabajo ha tardado tanto en llegar es porque en lugar de enfocar su atención en lo que quería, que era el trabajo, la persona se centraba en la ausencia del trabajo y lo alejaba. Una vez ha superado eso y le han ofrecido un trabajo, ya no enfoca su atención en no tener trabajo. Se centra en lo que quería, por eso ahora empieza a recibir más de lo que había preparado. En tu ejemplo, el deseo era más fuerte, aunque la creencia fuera débil, así que con el tiempo, la ley de la atracción le concede a esa persona lo que sentía con más fuerza. Sin embargo, se ha torturado innecesariamente al no dedicar un tiempo a limpiar sus pensamientos. Entonces, ¿es esta la razón por la que una pareja que lleva años intentando tener hijos cuando adopta a uno, de pronto la mujer queda embarazada? Exactamente. ¿Cómo encaja la competitividad en todo esto? Desde nuestra perspectiva, en este vasto universo donde todos estamos creando, no hay competitividad, pues hay abundancia de todo para satisfacernos a todos. Sois vosotros los que creáis esa situación de competitividad al adjudicar solo un premio. Eso puede provocar cierto malestar, porque quieres ganar, no quieres perder, pero con frecuencia la atención en perder es superior a la atención en ganar. Cuando te colocas en una situación competitiva, el que gana siempre es el que tenía más claro su deseo y el que más lo esperaba. Es la ley. Si competir sirve de algo es para estimular el deseo. ¿Será una ventaja reforzar mi fuerza de voluntad? El proceso del segmento de la intencionalidad sin duda ayudará a conseguirlo, pero no se trata tanto de reforzar la voluntad como de pensar en cosas que la ley de la atracción pueda atraer. La fuerza de la voluntad puede significar determinación y la determinación puede significar pensamiento deliberado, pero todo ello suena a trabajar más duro de lo que en realidad se necesita. Basta con pensar coherentemente en lo que se prefiere a lo largo del día y la ley de la atracción se encargará del resto. ¿Por qué la mayoría de las personas dejan de crecer? No es que ya hayan tenido todas las experiencias que van a tener en su vida, sencillamente es que ya no atraen otras nuevas. En la experiencia nueva hay entusiasmo y más deseo, pero muchas personas no exponen su deseo, más o menos se resignan con lo que es. Prestar atención a lo que es solo atrae más de lo que es, mientras que prestar atención a lo que se desea atrae el cambio. Por consiguiente, hay una especie de complacencia, sencillamente porque no se entienden las leyes. La mayor parte de las personas dejan deliberadamente de expandirse porque no han entendido las leyes del universo y por lo tanto han ofrecido de forma inconsciente pensamientos contradictorios que han dado como resultado lo que no querían. Cuando tu creencia de lo que puedes conseguir se contradice con tu deseo de lo que te gustaría, por más que te esfuerces, no lograrás buenos resultados y con el tiempo te cansarás. Ser consciente de las leyes del universo y empezar a guiar amablemente tus pensamientos hacia lo que prefieres producirá de inmediato resultados positivos. Cuando una persona llega a lo que yo denominaría una espiral invertida o negativa, ¿cómo puede utilizar el segmento de la intencionalidad para convertir la dirección de la misma? Vuestro presente es muy poderoso. De hecho, todo vuestro poder se encuentra en el presente. Si enfocáis la atención en el punto en que os encontráis y os detenéis a pensar en lo que más deseáis en este segmento, tendréis claridad. Ahora, no puedes resolver todo lo que quieres respecto a todos los temas, pero sí que puedes definir lo que prefieres partiendo de donde te encuentras. A medida que lo hagas segmento a segmento, descubrirás una nueva claridad y tu espiral invertida cambiará de dirección. ¿Cómo podemos evitar las influencias de las viejas costumbres y creencias? Recordando que tu poder está en el ahora. No os estamos animando a que descartéis las viejas ideas, pues al intentarlo no hacéis más que pensar más en ellas, y algunas de esas ideas pueden valer la pena. Sencillamente debéis ser más conscientes de cómo dirigís vuestros pensamientos y tomar la decisión de que queréis sentiros bien. Esta es una afirmación que les será de mucha utilidad. Hoy, vaya donde vaya, haga lo que haga, mi principal intención será ver lo que quiero ver. Nada es más importante que sentirme bien. ¿Puede haber alguna ocasión en que sea correcto expresar lo que no se desea? Exponer lo que no quieres a veces puede ayudarte a tener una idea más clara de lo que sí quieres. Pero es conveniente apartarse del tema que no deseas con la mayor rapidez posible y pasar a lo que deseas. ¿Puede sernos útil indagar en nuestros pensamientos negativos? Puede ser útil por esta razón. Lo más importante cuando reconoces que tienes un pensamiento negativo es, siempre que puedas, dejar de pensar en ello. Si hay una creencia en vuestro interior que es muy fuerte, quizá descubráis que ese pensamiento negativo volverá a surgir una y otra vez. Por lo tanto, tendréis que desviar continuamente vuestro pensamiento negativo hacia otro tema. En ese caso, es aconsejable identificarlo y modificarlo aplicando una nueva perspectiva. Resumiendo, moldear la creencia conflictiva hasta convertirla en otra que no lo sea tanto. De ese modo, dejará de acecharos. ¿Qué pasa cuando los demás consideran que mis deseos no son realistas? Puedes evitar la influencia de los demás pensando en lo que es importante para ti antes de relacionarte con otras personas. El segmento de la intencionalidad será muy útil en este caso. cuando los demás insisten en que veas la realidad, te están influyendo para que te ates a un punto como lo haría un árbol. Cuando solo ves lo que es, no puedes trascenderlo. Te has de permitir ver lo que quieres si deseas atraerlo. La atención a lo que es solo crea más de lo mismo. ¿Cómo puedo tenerlo todo en 60 días? En primer lugar, debes reconocer que todo lo que estás viviendo en estos momentos es el resultado de los pensamientos que tuviste en el pasado. Esos pensamientos han invitado o creado literalmente las circunstancias en las que te encuentras en el presente. Por eso, hoy cuando empieces a exponer tus pensamientos para el futuro y a verte como deseas, estarás empezando a sintonizar con esos acontecimientos y circunstancias futuras que te complacerán. Cuando piensas en tu futuro, este puede tratarse de 10 años, 5 años o 60 días, estás preparándolo. Cuando llegas a esos momentos que ya habías preparado y cuando ese futuro se convierte en tu presente, sintonizas con ello diciendo, esto es lo que quiero ahora. Y todos esos pensamientos que habías expuesto sobre tu futuro hasta este momento en que estás pensando qué acción tomar, encajarán como las piezas de un rompecabezas para aportarte justamente lo que deseas vivir. Es un sencillo proceso de reconocer cada día que hay muchos segmentos. cuando entras en un nuevo segmento, has de detenerte a identificar lo que es más importante para ti, para que mediante la ley de la atracción puedas atraerlo y considerarlo. Cuanto más pienses en algo, más claro se vuelve. Cuanto más claro se vuelve, más positiva es la emoción que sientes y más fuerza atraes. Así que el segmento de la intencionalidad es la clave para pasar a la creación deliberada. Ahora lo entiendes. Ahora que entiendes las reglas, por así decirlo, de este maravilloso juego de la vida eterna en el que participas, estás destinado a tener una experiencia maravillosa porque tienes el control creativo de tu experiencia física. Ahora que entiendes la poderosa ley de la atracción, ya no malinterpretarás la razón por la que te suceden las cosas o por las que le suceden a otras personas. A medida que vayas practicando y seas más hábil en dirigir tus pensamientos hacia las cosas que deseas, tu comprensión de la ciencia de la creación deliberada te llevará a donde decidas ir. Segmento a segmento irás preparando tu experiencia de la vida, enviando pensamientos poderosos a tu futuro a fin de que estén listos para tu gozosa llegada. Al prestar atención a cómo te sientes aprenderás a guiar tus pensamientos hasta que sintonicen con tu ser interior y con quién eres realmente hasta que te conviertas en el permitidor que has nacido para ser destinado a vivir una vida plena y de felicidad sin límites. Sin límites. Sin límites. Ha llegado a esta encrucijada en su vida simplemente porque algo en usted le decía merece ser feliz. Usted nació para aportar algo, para agregar valor a este mundo, para sencillamente ser lo mejor que puede ser. cada experiencia que ha vivido, cada situación que ha superado, se dieron para prepararlo precisamente para este momento. Ahora entiende que es el creador de su destino. imagínese lo que puede hacer a partir de hoy con lo que sabe ahora. ¿Qué hará con el momento? ¿Cómo aprovechará el momento? Nadie puede bailar su baile, nadie puede cantar su canción, nadie más puede escribir su historia. Y en ustedes lo que hará empieza ahora. Creo firmemente que usted es grandioso y hay algo magnífico en usted. Sin importar que haya ocurrido en su vida, sin importar que tan joven o viejo crea usted que es, en el momento que empiece a pensar correctamente ese algo en su interior, ese poder más grande que el mundo empezará a emerger, dominará su vida, lo nutrirá, lo vestirá, lo guiará, lo protegerá, lo dirigirá, sustentará su existencia misma si usted se lo permite. Y eso lo sé con certeza. y eso. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.